Caminando por la calle Caminando por la calle Caminando por la calle Yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Yo un día yo me enamoré No, 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 no Caminando por la calle y yo te vi Caminando por la calle y yo te vi Yo un día yo me enamoré De ti Yo un día yo me enamoré De ti Caminando por la calle y yo te vi Caminando por la calle y yo te vi Yo un día yo me enamoré De ti Yo un día yo me enamoré De ti No, 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 no No, 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 no Gracias.